Hola que tal a todos, gamers aquí Feimet y a ver, un segundito Y como siempre espero que estén super mega turbo hush Separo el micrófono de mi boca para que no se escuche tan cerca Entonces, bienvenidos a una nueva serie que se llama Feimet Vlogs Antes de empezar con esto, quiero hablar más o menos de quien me inspiré a hacer esto Bueno, primero que nada, últimamente tuvo una pequeña inspiración de Al Capón Si no lo conocen se llama Clan Leg, les voy a dejar aquí abajo el link de su canal Para que lo vayan a conocer, uno de los youtubers más grandes en la comunidad mexicana De hecho el más grande de México, en gaming Y bueno, él empezó a hacer sus vlogs hablando sobre algunos temas de importancia en el mundo del gaming Y bueno, me inspiró a hacer esto, de hecho yo quería hacer esto desde hace tiempo Pero no tenía los medios, no tenía la cámara web ni nada de eso Entonces no podía empezar a hacer esto Pero bueno, en estos temas les voy a venir hablando sobre Ahora sí que sobre temas, supongamos como como ganar suscriptores Este, de como hacer que la gente vea mis videos La importancia de usar anotaciones La importancia de checar tus estadísticas Cosas que se utilizan para mejorar el gaming Como empezar, primeros pasos, etcétera, etcétera, etcétera Cosas que te van a ayudar a crecer tu canal Y también temas diferentes Temas que estén pegando en algún momento Que tengan algo que ver con el gaming Y fuera del gaming, ¿por qué no? Antes que nada, antes de que me digan que soy un copión Quiero dejar en claro que yo antes hacía vlogs Pero no quiero hablar de eso No quiero hablar de eso simplemente para decirles que Que no me estoy copiando porque yo hacía esto desde hace dos años Entonces, espero que de verdad les vaya a gustar esta nueva sección Que voy a meter que se llama Famed Vlogs al canal Y espero que de verdad les ayude más que nada Que les ayude a ustedes a mejorar en algún aspecto En el ámbito de YouTube Y tanto en otros aspectos Que puedan necesitar un poco de ayuda O algún consejo, ¿no? Quizá algunos temas sean parecidos Pero no iguales Eso sí ¿A qué me refiero con esto? Que supongamos Ah, él ya habló de esto O es que alguien ya habló de esto otro Ok, pero cada quien puede dar un diferente punto de vista Es como cuando expones en la escuela Y alguien expone sobre algo Y otro expone sobre el mismo tema Pero cada quien da dos diferentes puntos de vista Lo mismo Es como ver un video sobre el partner Alguien te explica que es el partner Pero aún así a veces no te queda claro Y alguien te da otra explicación Y dices, órale, ya entendí, ¿no? Y aún así alguien da otra explicación Y vas a ver su video Para ver qué más puedes absorber del tema Hasta que digas Ok, ya tengo una visión general de esto Y pues bueno, solo quería anunciarles Esta nueva sección que voy a meter al canal Con un orden Va a ir por capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y así no sucesivamente Y como les digo No es para darles reiza Sino para tratar de ayudarles en algún aspecto Ya que diario recibo mensajes De, eh, FEMET Quiero empezar, no sé cómo Y cosas así Muchísimos mensajes diferentes Entonces, solo para darles ese consejo Y mi punto de vista de algunos temas, ¿no? Y pues bueno Espero que les guste la idea Yo soy FEMET Espero que estén super mega turbo hush Bye Pásensela bonito En su sábado Pásensela bien ¡Gracias! ¡Gracias!